¿Qué tal amigos de Liberarte? Muchas gracias por estar nuevamente esta semana con nosotros. Atención, esta semana, los 5 lugares más terroríficos de México. Amigo, ¿cómo te lo va? Muy bien amigo, feliz, contento. ¿Feliz, no? Feliz, mira amigo, ¿qué más le podemos pedir a la vida? Después de estas sabrosísimas vacaciones. ¿Sabrosísimas? Sí, amigo. ¿Cómo la pasaste? Bien, saludo amigo. Saludo amigo. Explícame qué estás tomando tú, para la gente que nos ve en otras partes del mundo. Lipton, té Lipton. Té Lipton. Té Lipton, solamente. ¿Ok? ¿Tú? Yo estoy tomando cerveza. Cerveza. Tú eres el té Lipton clarito, yo el té Lipton oscurito. Para algunos países de Sudamérica tomas... Con un toque de tequila. ¿Con un toque de tequila? Pues sabe, tequila, no sé por qué. Lupita, ¿qué nos preparas? Para algunos países de Sudamérica, esto lo que estoy tomando yo sería como una aberración. ¿Por qué? En países como Chile no se toma la cerveza con hielo o países como Argentina. Pues en México tampoco, amigo. No, no, y aquí la cerveza es muy común tomarla con hielo. ¿Sí? ¿Sí? Yo cuando le echo hielo a mi cerveza todos me ven como un bicho raro. No, que te piden la chalea, la chalea siempre va con hielo. Ah, ok, cuando es preparado. Sí, sí, sí. ¿Pero sola la cerveza con hielo? Sí, también. Bueno. Ya no me siento tan mal. Estamos tomando cerveza con hielo porque para este lado del mundo es normal y donde fuera sabes lo que vives. Exacto. El día de hoy, atención, voy a hablar de cinco lugares terroríficos en México. Igual es que hay mitos urbanos, fantasmas, espectros, se escuchan voces. Ladrones. Ladrones también. Llevadores. Eso no. Afezanos. No, como fantasmas. Ah, ok, más, más, ok. Espectos, leyendas urbanas, mitos urbanos de asesinatos múltiples. Siempre temas muy... Feminicidios. Muy amarillentes, muy amarillentes. Así que, atención, comenzamos. Esto no tiene orden porque son lugares diferentes. Igual de feos. Sí. Igual de feos. Atención. Tepito. No. Colonia Insurgentes Miscuac. Miscuac. Miscuac, en Ciudad de México. ¿Eso qué es, amigo? Está, se le conoce como el Callejón del Diablo. ¿Callejón del Diablo? Está entre la universidad y el Colegio Simón Bolívar. Ok. Ok. Se le conoce como Callejón del Diablo porque, para empezar, es muy estrecho. Solamente está como para que pase un carro. Ah, ok. O sea, el ancho es... ¿Cuánto puede medir un carro de ancho, un auto? ¿Cuánto puede medir un... ¿Dos metros? No, menos de dos metros. ¿Qué tanto? ¿Qué te gusta? ¿Dos metros? Creo que sí, como unos dos metros. ¿Un ochenta? Más o menos, un ochenta. Muy alto. ¿Diste? Un encho. Hay unos... ¿Una Hammer? Una Hammer. Muy alto. ¿Un Atos? Dicen que en este callejón, donde podemos ver imágenes ahora, hay marcas de spray, de grafite y todo eso, pero dicen que se siente una vibra muy rara, cosa muy extraña. Por ejemplo, hay gente que asegura haber visto al diablo caminando por la noche por la noche por la noche por la noche, por eso se dice que la gente no pasa, no camina de forma segura por la noche. Hay gente que asegura ver sombras, escuchar rumores, que cuando vas caminando la temperatura baja misteriosamente en esa zona, que es el callejón, por eso se siente una vibra rara y le pusieron el callejón del diablo. ¿Por eso le pusieron así? Antes no se llamaba así. No, antes se llamaba el callejón de Satanás. Ah, no. Pues ya lo he dicho. Ahí te lo he dicho. Se dice un refresco, un F5. Así que este es el callejón del diablo, como les digo, está en México DF, por supuesto, y siente una vibra extraña. Pero no ha pasado nada en sí. No ha pasado nada en sí. No hay de que encontrar un cadáver de alguien. No, no, empezamos con algo muy light. ¿Muy light? Muy light. Un rumorcito. Un rumor. Ah, no, pero ahora nos vamos con algo un poquito más fuerte. Más carco, más carco. Sí. Se llama, atención, la Casa Mijangos. 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 Ese es un apellido, ¿no? Sí. Mijangos. Mijangos. Este es, desde hace más o menos unos 20 años, que esta casa está ubicada en la hacienda, mira, muy puntual, en la hacienda Beguil número 408, en la colonia Jardines de Hacienda, en la ciudad de Querétaro. Querétaro. Ok. Porque este fue uno, una casa que tiene una trágica historia. Ahí vivía una señora que se llamaba Claudia Mijangos Arzac, de el apellido. ¿De dónde era ella? Ella era de ahí, ¿de Querétaro? Sí, porque vivía. Sí, vivía. Era una señora que estaba divorciada y tenía tres hijos pequeños, los cuales, ¿cuál es su nombre? Claudia María, Ana Belén y Alfredo Gutiérrez. Claudia, Ana y Alfredo Gutiérrez. Sí, tenía 11, 9 y 6 años respectivamente, pero su madre, atención, el 24 de abril del año 89, o sea, no hace mucho, ¿del año qué? Del año 1989, su madre, su madre, en este caso la señora Claudia Mijangos, los mató. ¿Ah, los mató? Sí, los asesinó. ¿Por qué, en vivo? ¿Algo habrán hecho también los chamacos? Quizás se portaron muy bien. Ella, señora Claudia, era dueña de una tienda de ropa, allá en Querétaro, pero lo asesinó. Ok. Lo que pasó fue que ella los asesinó y durante mucho tiempo guardó el secreto, guardó el secreto, pero ella comenzó a sentir ya mala conciencia. O sea, ahí los enterró. No se sabe dónde los enterró, o sea, no, 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 aquí en la información que yo estuve revisando, en múltiples fuentes y todo, nos dice que pasó con los colores, pero sí dice que después de haberlos asesinado, comenzó a sentir voces, ¿ok? Después, durante un tiempo, ella guardó, guardó el secreto, decía que no sabía dónde estaban sus hijos, que no recordaba, que quizás lo habían raptado, pero después se dio cuenta que salió a la luz pública esta información y al final... Estaba enferma la señora. Sí. ¿Ya no se acordaba qué había hecho con ella? No, 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 no se acordaba. Fue al penal de mujeres de Querétaro y después la trasladaron, ¿adivina dónde? ¿Al Moloya? No, a un centro de hospital psiquiátrico. ¡Uy! La ciudad de México. Así que, en esta casa... ¿Dónde murió? No, no, de hecho, yo estoy buscando... Ah, sigue viva, sigue viva. Sigue viva, sigue viva. En esta casa, que todos saben la dirección, se sienten ruidos. Los vecinos dicen que se sienten ruidos como de paso, de niños que juegan, de niños que gritan algunas veces. ¿A los niños los mató dentro de la casa? Sí, a los niños los mató dentro de la casa. ¿A lo mejor ahí los enterró también? Es muy probable. Y creas tú, quizás hay gente que crea o no lo cree los fantasmas, pero la vibra que puede recibir una casa, la emoción de ser parte de ser testigo de algo así. La energía, la energía. La energía, las vibras, el alma que queda ahí. No, uno debe ser algo muy fuerte, sobre todo se sienten tres niños. Seis, uno había un señor. Por tu propia madre. Sí. ¿Qué temas tan polémicos? Sí. No, la mente. La mente. Vamos a conocer la mente. Le ando medio triste, pero... Sí. Venga, la número 3. Ah, mira. Esto también es algo muy triste. Un poquito triste y un poquito así como morboso, tenebroso. ¿Tú conoces la isla de las muñecas en Xochimilco? No, 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 no. Dentro de Xochimilco está. Dentro de Xochimilco. Resulta que hace muchos años, Julián Santana encontró el cadáver de una niña, ahí, que se había ahogado. Y él en forma de tributo en un árbol decidió colgar la muñeca. Después pasaron días y colgó otra muñeca. Y comenzó en un mismo árbol a poner muchas muñecas, muchas muñecas. O sea, de todas las niñas muertas que se encontraban. No, en honor a una, a la primera que encontró. Pero después fue como una especie de terapia. Durante 50 años él ponía... ¿Fue de terapia? Sí, durante 50 años él iba poniendo muñecas colgando en árbol. Por supuesto, da un aspecto muy... Tétrico. Tétrico ver muñecas colgando en un árbol. Muñecas ya quemadas por el sol, sin ropa, calvas. Y lo que ocurrió fue que él también, años después, murió ahogado en el mismo sitio donde encontró el cabal de la niña. ¿En serio? ¿Se habrá suicidado? ¿O lo habrá ahogado la niña? O las muñecas. Que esa es la vela. Sin duda es un lugar que la gente va mucho y va y con ese frío en la espalda que lo recorre cuando están viendo los árboles con los muñeques. Y sabiendo que ahí hay dos personas que... Vamos con la número 4, amigo. ¿Número 4? Qué rápido, amigo. A ver si ya sueltas uno que sí me dé miedo, ¿eh? Sí. ¿Por qué no? No me ha dado miedo. Ok. Casa, híjole. ¿Tú has visto series como la...? Hay una película que se llama El espinazo del diablo. Oh, muy buena. Una película española, El espinazo del ladio. No sé quién es el director, pero buenísima. Almenávar. Alejandro Almenávar. ¿Sí, no? Alejandro Almenávar, gran director español. Por ahí dicen que es chileno. Entonces Almodóvar. Sí, no, lo que pasa es que Alejandro Almenávar creo que es papá español, mamá español, que nació en Chile y a los dos meses de haber nacido se fue a España. Ah, ok. Es como chileno un poquito, pero en fin. Igual es Almenávar, ¿no? Alejandro Almenávar, sí. También director de Tesis, excelente película. Ah, sí, como... Y los otros con Nicole Kidman, no. Qué buena película es. De hecho, paréntesis, amigos cinéfilos, hay una escena en Tesis donde él va contando una poesía y esa misma poesía la replica en su otra película con Nicole Kidman. Los otros. Sí, los otros. The Others. Son como 15 segundos que hace la misma réplica del guión. Buenísimo. Atención. Los orfanatos siempre generan mitos urbanos. Violación de niños, venta, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto ocurrió... Maltrato infantil, sí. Esto ocurrió en la casa de la tía Toña en Ciudad de México. Toña. Toñita, la de la academia. Más o menos. No, no, no. Atención. Vamos viendo imágenes. Entonces, se escuchan, atención, risa de niño, llanto de mujer o sombras que se mueven entre los árboles son algunos de los fenómenos paranormales que podemos encontrar en la casa de la tía Toña. Lo que pasa es que era una señora que hace años atrás comenzó a darle refugio. Refugio a niños que no tenían hogar. Les daba de comer, los alimentaban, los bañaban, los peinaban, etcétera. Pero en la casa de la tía Toña, un día ella entró en un colapso, en un quiebre en su mente. Se le habrá decatillado alguna enfermedad psicológica, pero mató a los niños de su refugio. ¿A todos? A todos los niños de su refugio. ¿Cómo los mató? No dice aquí, no dice amigo, tú siempre me preguntas cosas tan puntuales. Y ella después de matarlo se suicidó. ¿En serio? Se suicidó amigo y dicen que ese lugar, la casa de la tía Toña. Ella era Toña. Era la Toña. Que se siguen sintiendo esas vibras. Wow, ¿dónde está esta casa amigo? En Ciudad de México. ¿Pero con qué cruz? Afuera de Unoxo. Aún leí que Unoxo. Contra esquina con Don Chuy. O sea que no tiene las calles amigo. No, en este no tengo las casas. Pero esa es la sección del bosque de Chapulte. Sí, sí, es por ahí cerca, por ahí cerca. Tú tomas el callejón 6, así se llama el bus, el camión en el callejón 6. Yo pregunto ahí, a cualquier Uber. A cualquier Uber, como el Uber Ruta 9. Atención, nos vamos con la última en este top 5. Casa de los Tubos en Monterrey. ¿Tubos? La Casa de los Tubos. Un table. Me gusta mucho el baile, me subo al tubo tubo. Atención, la Casa de los Tubos en Monterrey. Estamos viéndoles imágenes aquí, mientras yo veo a mi Pronder. Levantada en la década de los 70, es una casa de una arquitectura inusual para la época. Fue construida por una familia con una niña, atención a mi, una niña en silla de ruedas. La casa fue construida por una familia que tenía una hija en silla de ruedas. Ok, ok. La adecuaron para la niña. La adecuaron, los accesos, la salida. Ya. Las puertas, las picaportas. Tubos. Tubos para agarrarse. Según cuenta la historia. ¿En qué año me dijiste? Según cuenta la historia, la familia no celebró el Día de la Santa Cruz. No lo celebró. No lo celebró. Por lo tanto, la casa quedó maldita. Chin, chin, chin. Oye, amigo, yo nunca he celebrado ese día. No. Ah, por eso no sé, la sombra que me va a pasar. Y la niña, dicen que por eso la casa quedó maldita y provocó la muerte, la muerte de la niña que se cayera por una de estas rampas que habían hecho especialmente para ella. Y después, uno puede decir, bueno, fue conciencia, pero años después la gente, los dueños, vendieron esta casa y otros, los nuevos dueños, al adquirir la propiedad, el hijo de la nueva pareja, el hijo de la nueva familia, comenzó a discutir. Comenzó a discutir como con alguien, sin verlo, y también se cayó por la misma rampa que había muerto la niña y murió otro niño. O sea, como que el hijo comenzó a discutir con el fantasma de la primera niña que murió, discutieron y él, no se sabe cómo, se cayó por esta rampa de acceso y murió también. Guau, amigo, pues como un buen guión para una película de terror, ¿no? Sí. Pero sigues sin dar de mucho miedo, amigo. Vamos, sorpréndeme. Esos fueron los cinco, amigo. Ese un poquito, un poquito. Mira, te voy a montar la cuenta de la luz, del CFE. Ay, ese se me va a dar miedo. Así que, señores, muchas gracias por ser parte de nosotros. Qué bárbaro, amigo, se ve que investigaste, investigaste bien. Sí, mucho, mucho, mucho. También, los invitamos. Bien planeados. Los invitamos a que también me den like a mi página, Jorge, el tiene una chocolate sexual, para que vean otra faceta de mí. Amigo, llevamos por los 3.000 likes. Vamos con todo. Señores, somos parte de Liberarte y te pedimos que compartas este video y le des like a todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.